Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Bueno, las medias patatas al pobre gatorro... ¿Las patadas? ¿Qué patadas? ¡Lo empujé nomás! ¿Cuánto vendimos? ¿Qué es lo que más? ¡Ah! Las mayonesas de pato son muy buenas. Estoy que vendo todas las gallinas y me quedo con puros patos. ¿Esto qué hago? Vendo las gallinas me quedo con puros patos. Quedan las gallinas. La mayonesa de las gallinas es más barata que la mayonesa de los patos. Vendo las gallinas y con eso compras más patos. Claro, es la idea. Una pregunta, ¿qué más? Una pregunta, ¿qué edad más te costó conseguir en el juego? ¿Cómo? ¿Hay un dinosaurio en serio? ¿Hay un dinosaurio en este juego? Bueno... No, no te entiendo... Pucha, se me quedó abierto. Mira, ¿viste? Rochi... ¿Viste? Okami-chan. Y es un patito. ¿Qué más te costó conseguir en el juego? Ah, lo que pasa es que llevo poquito jugando igual. Llevo, no sé, 10 y algo de días. Tengo como 20 horas de juego. Entonces no... No es mucho. No te puedo decir... Sí te puedo decir que lo que más... Mira, lo que más me ha costado es pescar. Sin dudas... Sin dudas es lo más difícil para mí. Mira, te presento a la Womersinda... Alesnova... Orson... La Flo... No. ¡Buena, Full! Muchas gracias. Gracias por ahí darle amorcito a los animales. Entonces me voy. Te lo dejo a ti entonces. ¡Ah! ¡Mira esto! Pon nombre a tu caballo. Le voy a poner Chucho. ¡Ja, ja, 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 ja! Le voy a sacar captura a esto. Eh... Dale, pues, cuidado. Guarda. ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, ¿cómo le saco de captura a esto? ¿Chucho el potro? Claro, pues, Chucho el potro. Ahí está. Eh, no puedo. No, no. Esto no es así. Esto es... Con el F2, me parece, ¿no? Ahí está. Y ahora... La subo. Eh... Ver capturas. Ahí está. Chucho el potro. Así le vamos a poner. Subir. ¿Viste, Pulga? Sí. Subiendo. Usted no lo ven, cabros, pero... Lo subí a... A mi Steam. Listo. ¡Ja, ja, ja! A ver, chuchito. ¡Aaah! Tu, tuc, 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 tuc... ¡Ja, ja, ja! ¡Tu, tuc... tuc, 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 tuc! ¡Ja, ja, ja, ja! Está hermoso... ¡Mira esto! ¡Envírieme, weones! Quiero un pollo Vamos a dejar esto acá O a dejar esto acá Puedo tener una yegua Es que creo que solo tenemos un caballo No sé Primera vez que tengo el caballo No tengo idea Ah, no, pero esas son las vacas Yo quiero poner esto Déjame eso ahí ¿Qué? ¿Qué dices? Y ponerle nombre a los animales Sí, pues le pongo nombre a los animales No, lo de ponerle nombre no es que me cueste Me da flojera nomás Pescar me ha costado terrible A ver ¿Cómo salto? ¿Dijiste que salto vallas? ¿Cómo salto? No, no Yo voy por el segundo año Para conseguir el potro Buena Pero las que están en vertical En vertical Estas Bueno, ya voy Ah Ah, las atravieso Eso Eso es un salto Eso es un salto Bueno, voy a dejar el caballito aquí ¿Cómo te dejo? Bueno Ahí te dejo Eh A ver, veamos Dijo el ciego Yo andaba haciendo otras cosas A ver, para acá Creo que podemos Qué bacán este juego Vamos a cerrar acá Vamos a dejar en esta caja Que no me sirve para nada Esto Bien Y acá Los huevos Ahí Bueno, debía concentrarte Porque si no No vamos a avanzar Vamos a poner huevitos aquí A la venta Lleve de luego el nar Lleve de luego el nar No Ahí Y ahora No, espérate ¿Por dónde pasaba yo? Por aquí Por aquí No, aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Eh De vento De vento De vento De vento Bien Y acá Te guardo Te guardo Te guardo Ah, no, espera Ahí Y acá Te guardo Bueno Madera Y piedra ¿Cómo voy con el invernadero? Ahí vamos Estamos intentando Estamos intentando Hacer todo La verdad Lo que pasa es que no No me da el tiempo No me da el tiempo Caballo Chucho, vamos Me encanta Dale, chucho No, está genial el caballo Estoy pensando en tener El potro y el glareo Hasta antes del tercer año Me parece bien El potro Yo lo tuve En el segundo año Me encanta Esto es maravilloso El caballo es lo mejor Que existe Dice Y sobre ella Sin que le des de comer Bueno Yo realmente Ya a ninguno No le doy comida A ninguno Ya Ay En serio Ya todo Tiene alimento Automático En los establos Tiene una flor Vamos a quitarlo Voy a poner esto Gracias Chuchuchun 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 El otro De peces Floreales Mientras haya Aeno Sí Claro Lo sé Ninguno de estos No No Tú eres Un lucio Un besugo Yo sé que tengo Un besugo Ahí está Bien Peces del agua Tengo Este Cirulo Ok Me falta Solo un pez marino Y los peces fluviales Me faltan peces de río Mientras Desbloqueaste el nivel 100 Excelente Hoy me comí Bueno Te voy a poner una N ahí Excelente A ver ¿Y qué me falta acá? Creo que me falta leche de cabra Bueno Con los cerritos Vamos a tener las trufas Estos de los cerritos Me dijeron que era una época De No sé si Otoño Me parece Y estas las lombardas No las he podido comprar Buena Bien Me falta Un Una seta lila Una seta lila Ahí estamos Te compraste un caballo No lo pusiste sardinilla Agro Artac Fallaste como chica ahí No Lo que pasa Es que Me pidió ¿Qué pez marino te falta? Uy Viste que te mostré Te mostré Como Como mirarlo Full Presiona Presiona el E Puta Que no me dejan pasarlo Presiona el E Y arriba Hay un A ver En el inventario Fuera del inventario A tu lado derecho En la parte superior Hay un cuadrado Que está alejado De los demás Que es como un cuadradito blanco Como con un arbolito En el centro Ese Ahí te dice En la pecera Los peces que me faltan Y con respecto A lo que me dice el Mag Mag No puedo Porque me pidieron Que le pusiese chucho Si tenía un caballo O un borrego Uno de los chicos del canal Y hay que cumplir Hermano Si no Le habría puesto Sardinilla Porque atraviesa paredes ¿Cómo? Sardinilla Vamos a guardar eso Y lo demás Lo vamos a vender Te vendo 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 Bien Vamos sardinilla Te voy a dejar en el establo Porque es tarde Guárdate Che Guárdate Ahí está Bien Vamos a ver Que me dejaron por acá Sardina Arengue Arengue Fleta Anchoas No Nada de esto Uy mira todas las mariposas Que salen del árbol Que estoy tirando Bien Frutitas Todas esas luces rojas Que ven ahí Son murciélagos Che Decidí que mi cueva Fuese de murciélago En vez de setas Si el público Claro No me quedo de otra Pero si no Le hubiera puesto Sardinilla Vamos a juntar madera ¿Ya sacó esto El árbol? Ok Perfecto Me dice que es tarde Eh Veamos Si compramos otro cerdito Lo colocamos más Bueno Ahí vamos a ver Para que no se preocupe Ahí vamos a ver Leche Ahí está Viste que igual Igual Producimos bastante En la granja O sea El dinero que tenemos Es Es harto Es harto Lo que tenemos ¿Qué tengo aquí? Vamos a guardar eso Eso y eso Aunque Tengo muchas semillitas Para después Uy Uy Se hace tarde Se hace tarde Ay Que no llego Que no llego Saben que si no llego A la cama Antes de las 2 de la mañana El juego me roba dinero Cuando tengas calefactor Ya te olvidas De cerrar las puertas Del corral Y del establo Tengo 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 calefactor Lo que pasa Es que les cierro Las puertas Para hacerles cariño Antes de que Soltarlas Bueno Cuando no esté chucho En el estrés Le decimos Sardinilla No se va a enterar Que me dice De no tener nada Y al día siguiente Empezar con 15k La granjita Ya produce bastante Mira Piensa que La mayonesa de gallina De estrella dorada Cuesta 2.85 A eso la vendemos La mayonesa de pato De nivel más bajo Cuesta 3.75 Por eso te digo Que hay que tener Más espacio Para los patos Creo que voy a hacer Otro corral O sea Otro gallinero Vamos a tener Un segundo gallinero Vamos a correrlas Para ese lado Dice ¿Qué? ¿No te gusta mi idea Cris? R.P. Ando con una guapa Encima Ah Si tienes cerdos Ganas mucho Tengo un cerdito Tengo un cerdo ¿Puedo comprar otro? Sí, sí Viste entonces Tengo la puerta cerrada Ahí está Buenísimo Ahí está el full Dándole cariño Excelente Y una vez que sale Le abrimos las puertitas Voy acá Donde Donde las vacas Oye full Ada Si quieren Uno de ustedes Puede usar el caballito Hoy Y otro día Lo usa el otro Lo que pasa es que tenemos Solo uno O capaz que puedo hacer Más establos Y tenemos uno Para cada uno Y ya se lo llevo Me parece muy bien Ya se lo llevo La miel Ya estaba en el caballo No, si caché Que ya estabas en el caballo La miel tendrá otro tratamiento Yo lo podré Por ejemplo Ponerlo en alguna De estas cosas Yo le voy a tener Cuatro establos Al máximo De cerdos 48 cerdos En total ¿Dónde está el gatito? Gatito Ya voy ¿Estás ahí arriba? ¿Dónde estás? Cosito Pepe Olí Me encanta Vamos a romper esto Aquí Y eran como 56k O cuatro Así al día Wow Un montón Estamos perdidos Ahí Ya compré Algo de heno Ya compré Algo de heno Porque Son muchos animales Así que seguramente Terminemos Haciendo eso Comprando heno No me alcanza Para Estar tranquila Con la cantidad De animales Que tenemos Bien Dejo el ciego Yo creo que Vamos a colocar Esto acá Y estas cosas Podemos ahí Yo soy Yo soy Bien Vamos con el quesito Viste Todo está aquí En perfecto Funcionamiento Buenas Sofiro ¿Cómo estás? Bueno A ver Veamos Tengo una leche Vamos a bajar esto Acá Y voy a poner Dos huevitos Estas cosas Las podría plantar Más abajo Me parece Podrían plantar Una por acá Vamos a Voy a Yo tengo Estoy dejando Harto Pastito Y arbolitos Viste Me gusta Quizás Ver El mapa Pero estoy Cachando Que quizás Voy a tener Que estar Haciendo espacio Para Espacio Para Otros árboles Este creo que es de Caoba Son árboles de caoba Que me dan Madera noble Todo bien Todo bien Saphira A más establo Menos verde Sí A más establo Menos verde Yo creo que igual Estamos bien Con la producción Así como para No perder El horizonte Y también Tener mucho verde Creo que eso Me gusta también Harto El juego Tener mucho verde Quizás Quizás Haría Quizás Haría Otra Otra cuadra De caballos Para Uno más De los Chigos Y yo creo Que listo El molino Casi Ni lo uso Porque Producciones Vamos bien Igual No es como Que pasemos Hambre Lo que sí Quiero una Casa Voy a Comprarme Otra Casa Una cabañita Donde meter Toda esta Producción Se vería Más ordenado Me parece Vamos a guardar Esto Bien Estoy re contenta Donde tengo Las telas Acá Lo de la cocina No lo he podido Subir Excelente Lo de la cocina No lo he podido Subir No 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 he hecho Muchos platos Yo sé que He aprendido Varias cositas He aprendido Harto Ven a China Ox ¿Cómo estás? Ahí te vi Alcanzamos A comprarle Algo A Marnia ¿No? No Marnia Termina A las 4 Y la carpintería A las 5 Bien No Recuerden chicos Que si están cansados En el spa Pueden recuperar Energía Quiero esto Y esto Creo que voy a ir después Sí No creo que voy a ir Esto 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 Bien Voy a ir a leer Mañana es ¡Uy! ¡Uy! Hoy día no había un evento Es día 28 del mes Descansar no nos da dinero Si dices que tenemos que hacer una granja productiva No Lo que estoy pensando Es que Ahí te dejé el chistazo del día Hola cafecita Buenas noches ¿Cómo le vale? Tengo un chistazo ¿Cuál es el cod maladín? Tener mal genio Sí 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 lo conozco Sí 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 lo conozco Es un súper chiste Es lo mejor que he escuchado En el último tiempo Creo que voy a poner las maderas acá Porque Ahí sí Tengo 600 de madera Y casi 300 de piedra Deja de ver El establo grande Ya está El establo de lujo Ya lo hicimos Un corral grande Un corral de lujo Un gallinero ¿Sabes qué nos falta hacer? Un estanque de peces Un estanque de peces Y creo que voy a hacer No me conviene hacer otro gallinero ¿Sabes qué? Voy a vender una gallina Voy a vender una gallina Listo, ya está Lo hemos decidido Si hay menos delirio Es porque llegaron a la mina de Calagra Hay una mina que desbloquea Que está cerca de las camperas Te quiero vender, Paki Háblame No, no puedo venderla ahora La voy a vender mañana Mañana vendo a Paki La mina de Calavera Que está en el desierto ¡Ah! ¡Ah, ok! Ah, no, no, no A la mina del desierto No he llegado No No, 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 no Está roncando mi gato Está roncando mi gato Mi salón de chistes ¿Tú sabes por qué la torre de Pisa Está inclinada? Porque tú a lo mejor Oh my god Qué cruel tu chiste Dios Dios mío Pensé que iba a haber un evento Hoy día Nos perdimos el evento ¿Qué sonido? ¿Qué, está mal el sonido? ¿Chris? ¿Qué pasó? Dice Dejé el caballo son y salvo Y con el stand que lleno Por si otro lo quiero usar El de los chistes Ay, sí El sonido de los chistes Tienes razón Tengo que palocar Creo que me estoy por desmayar Cabras Bien, voy a ver Qué podemos Gastar Gastar Pensé que había un evento Del día 28 de verano ¿Qué dices? Tengo otro ¿Sabes por qué La dama es la pieza Que más se muere? Qué hijo de puta No te puedo creer No te puedo creer Este es mag Voy a poner el sonido Qué mierda Le voy a poner ¿Por qué te ríes así? Mala gente Ay, Dios mío señor Así son Así son Bueno chicos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Por favor Dele like Lo pueden compartir Con sus amigos Suscribirse Si no se han suscrito Y como siempre les digo Nos estaremos Leyendo los comentarios Que estén Muy muy bien Adiós